Amigos, buenos días, bienvenidos a un video más Como ya lo vieron en el título, estamos buscando el nuevo proyecto Ya les había explicado, antes que nada, les quiero explicar esta parte Probablemente no compré un proyecto para este año Ya nos quedan prácticamente un mes, tres semanas, vamos a decirlo así Va, todavía nos queda tiempo, vamos a ver si encontramos el proyecto perfecto El coche al cual le vamos a dar vida otra vez, le vamos a dar una segunda oportunidad Pero no estoy seguro si lo vamos a hacer ahorita Ok, estoy buscando una buena oportunidad en algo, por eso se llama Tuning para Pobres Estoy buscando la oportunidad perfecta para comprar un proyecto a buen precio El cual le podamos hacer bastantes cosas y tengamos contenido para un buen rato Otra cosa, ustedes como yo, buscamos un proyecto el cual sea costeable para la gran mayoría No todos somos ricos como muchos de ustedes también lo son o creen que lo son Ok, entonces, si voy a comprar un coche, va a ser un coche bastante económico Al cual muchos de ustedes tengan bastante alcance y puedan comprar uno en caso de que les guste Y si no, para que se vayan dando más o menos idea de qué es lo que vamos a hacer Ahora, sin más ni menos, comenzamos con el video Y bien, ya estamos aquí en Marketplace Parece que esta sección les gustó bastante y vamos a ver este proyecto Lo acabo de, así como le entré a Marketplace, fue lo primero que me apareció Y es un Golf Volkswagen MK2 1990 La primera fotografía es la siguiente, es del interior la cual me llamó bastante la atención Porque si ponen atención en esta parte de aquí de la puerta No está colgado el vinil o el material con el que está forrado En la esquina superior, que es la parte de la puerta Las vistas o la tapa de los espejos también vienen Y en estos coches es bastante común que no venga Rejillas completas, el control del aire acondicionado completo Estéreo obviamente no es el original Algunos salieron sin estéreo Tenían una tapa ciega que tenía el emblema de Volkswagen en pequeño grabado Y nada más, todos los botones, botones ciegos, vaya, los tiene acá Chapa de guantera bien La vista en color rojo se ve bastante bien No sé, no se alcanza a apreciar en la foto Si sea original o sea pintado o algo así por el estilo Consola No es una consola central alargada como la que es la del GLI o la del GTI Vamos a ver, en este caso sería la del GTI porque es Golf Es su control de los espejos Viene bastante completo Tiene el gusano y tiene el control Ahora, damos hacia adelante Tiene, digamos, un frente early Que muchos le llaman así Pero la parrilla es diferente, vale Tiene el frente de Jetta Se le hizo la conversión al frente de Jetta Aunque, hubo unos Golf, como les digo, el frente early Que salió, si no me equivoco de esto Si en algo me equivoco, no soy un experto Corríjanme Tiene según esto, 185 mil kilómetros Transmisión manual Color del exterior, red, rojo Vamos a ver acá Golf GL 1990, factura original Todos sus pagos hasta el 2022 Y está recién verificada Punto importante Todo pagado Factura original Y eso es algo muy bueno Muchos no queremos factura de aseguradora O factura de empresa Porque ya sabemos de qué se trata, ¿no? Jalando al 100 Algo que nunca puede faltar No tiran nada de aceite Ningún fluido Caja de 5 velocidades más reversa El fróster funcionando perfectamente Oh, ok Si a alguien le interesa De una vez les paso el vendedor Se llama Mauricio Adonis MF Y este es, al parecer, de Tepozotlans Por si lo quieren contactar Y se la quieren comprar El precio este Oh, su máquina 72 mil pesos Siguiente foto No se ve mal Pareciera que está recién pintado O si es pintura original Está muy cuidada A lo que se alcanza a ver en las fotos, ¿verdad? Está muy, muy bien cuidada A lo que se alcanza a ver en las fotos Este es el primer coche que vamos a ver Quizá de 4 o 5 Bien, el alerón Estos alerones No me van a dejar mentir Los que ya han comprado Golf No sé si sea este el original Pero en ocasiones Vienen fijados Por dentro Y eso no está nada chido Porque ahí es en donde empieza la corrosión Pero se ve bastante bien Tiene sus emblemas De este lado de Golf GL Tiene el emblema central Tiene sus tapones En donde va el mecanismo Del limpiador Y... No me fijé Es... No, espera Es dos puertas ¡Wow! Es dos puertas Pero 72 mil se me hace caro Sinceramente Vean Está entero Siendo honestos Está muy entero Muy bien conservado A mí, a mí, a mí En lo personal se me hace caro O quizá no me alcance Para comprar una pieza de estas Se ve bastante bien, eh Eh... Pareciera que trae Alarma original Las... Molduras Tengo un poco mi duda Viene media cantonera Vienen las molduras centrales Por aquí en esta parte Pareciera que trae Hundido Pero probablemente ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué interior! Está muy bonito Algo que siempre les hace falta Este tipo de coches Es el marco del gatillo Y este parece que sí lo trae Este parece que sí lo trae Pareciera que es GTI, eh Pareciera que es GTI Pero le faltó quemacocos Vean el... Asientos La parte de las puertas Me sorprende Aquí tiene un pequeño detalle Una pequeña arruga No sé si la alcancen a ver ahí Tiene una pequeña arruga Pero se ve bien Me causa un poco de intriga Saber el estado del tablero De aquí arriba Ya que sí saben Este tipo de autos Tienden a que el tablero Se parte O se rompe Es muy común en estos coches Digo Afortunado es el que lo mantiene O lo consigue En tan muy buen estado Vemos que tiene su sticker Por acá Vemos que tiene su striker El que es el de la contrachapa Tiene sus tres tapones Por acá Las molduras al parecer Los botaguas Aquí se ven bastante bien En bastante Buenas condiciones No vienen dobladas Tapas de asientos Que también es muy común Que no las tengan estos coches Las tienen perfectamente bien Que es la tapa del mecanismo Del asiento reclinable Bien Se ve bien este coche Probablemente los valga Los 72 mil Yo Sería una persona Que no lo compraría Porque Yo le cambiaría Para empezar Los asientos Quizá el valor De 72 mil pesos Es este Que los asientos Se conservan En muy buen estado Para sus años Por el modelo La sombrerera Si quieres vender algo En 72 mil baros Por el hecho De que es original Creo que las bocinas En esta parte No deberían de ir Y esta parte de acá Para eso existe Los bocineros Bueno ese es mi punto de vista No estoy criticando Ni mucho menos Simplemente es lo que yo veo Y por lo cual Yo no lo compraría Otra cosa Por la que yo lo compraría Yo soy una persona Que se le aloca A cambiarle Los interiores Entonces Es lo que menos Me importa A mi los interiores Verdad El cielo se ve En muy buen estado Si hay alguien Que de verdad le interese Se ve bastante Bastante bien Cambiaría esta parte De la consola Por una de GTI Y que es la alargada Con cenicero Porque a mi me encantaba En ese tipo de coches En Igonz Yo le conseguí La consola central La que va larga Hasta arriba Porque tiene una parte Donde la caja Del cenicero Y arriba tiene un apartado Ahí me encantaba Meter el celular Se me hacía Bastante cómodo Era muy 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 buen Compartimento Bien Me gusta Por acá tiene No alcanzo a ver Central Ay no me acuerdo Que dice ahí Ah ok Si es el de los fusibles Si no me equivoco Es el de los fusibles Ahí Si no me equivoco Esa es la tapa Estoy casi seguro Porque en mi golf O O probablemente Sea el del escáner No No mentira Este no lleva escáner ¿Si? ¿Si? No me acuerdo La neta es que no me acuerdo Déjenmelo en los comentarios Sin insultar Sin Si son expertos Si se la saben Que tiene de malo Que nos lo compartan Este es uno de los detalles Que no me gusta ¿Por qué ponerle una pija En esta parte de aquí? Este es uno de las cosas Que no me gustaba De estos coches Los pisalfombras Siempre traían una pija En esa parte de ahí Viene Al parecer Esta bota Ya no es la original Y Bueno Se ve muy bonito La neta es que se ve Muy bonito el coche Vamos a tomar Vamos a ver Otros dos más ¿No? ¿Qué les parece? Vamos a cerrar esto Ya tomé captura de una Por si Por si me decido por alguna Aquí está el dato Nuevamente Si alguien quiere comprarlo Es de Mauricio Adonis EBF Aquí miren Vean su foto de perfil Si les interesa Pues ahí está Ok Oscar Castro Creo que lo conozco Bien Nos vamos ahora Con este Caribe Dice Volkswagen GTI 1981 Y según esto Es de 18 lucas Pero Aquí está el tema Está en Fortín Veracruz O sea Que si está Algo colgado Pero aquí les dejo el dato José Luis Ramón Bien Tiene bastantes fotos Eso Está perfecto Cuando alguien quiere vender Tiene bastantes fotos Y vámonos por La descripción Factura original Llantas más De media vida Motor bueno Le sirve Limpio Para brisas Claxon Direccionales Cuartos intermitentes Medidor de gasolina Luces Le entran todas las velocidades Y el motor jala muy bien Te lleva sin problema Al puerto O a Puebla O sea que si te la quieres llevar Para algún otro lado Probablemente no estén seguros De que llegue ¿No? A lo que yo entiendo Sin burlarme ni nada Cuento con tarjeta de circulación La hoja La hoja Perdón De la última verificación Que se le puso al coche Y las placas Son las de colores De Veracruz Las viejas Ok Detalles de pintura Y las manijas De las puertas Se atoran Pero si cierran Y abren La de la cajuela Se abre manual No tiene llavín Está en la colonia San José De Portín Veracruz Debe Debe Pues tiene las placas atrasadas Y su última verificación Fue en el 2019 Ok Para el precio Creo que está bien Obviamente es un precio bajo Porque hay que invertirle En hacerle los pagos al corriente Aunque Pues si haces El cambio de placas Según yo Ya no pagas mucho Ya no tendrías que pagar mucho Si todo está al corriente Y en perfectas condiciones Creo que ya no tienes que pagar mucho Más que el cambio de placas Cambio de propietario Y la verificación A la cual se va a tener Dependiendo del número de placas Que te den Según yo Ahora es un color verde Está repintada Lo más probable Vean Tiene por aquí un golpe En el cofre Nada que no se pueda reparar Los faros A mi gusto No es algo que yo querría En un coche de este tipo Pero se ve bien Las defensas Pueden darte de acá A hablar Si no son nuevas De que no he tenido Ningún golpe Aunque En la parte de aquí atrás Se alcanza a ver Que probablemente Ya tuvo un golpe En la parte de atrás Y eso No me agrada mucho En la parte de aquí En frente También ya tuvo un golpe Probablemente Por eso fue el repintado Y por aquí Se le está botando La pintura Y ahí se alcanza A ver un poco De corrosión Puede ser Un probable A lo que yo veo Desde aquí Se ve bien La puerta está un poco Descuadrada Lo podemos ver En esta parte de acá No quiero algo Este Exactamente O digamos Excelente ¿No? Ya restaurado Porque sabemos Que un Un coche En esas condiciones Ya restaurado Rin STC Y en excelente estado Pues vale un cambio Es para proyecto Si No me agrada el color Y tampoco sería algo Que esté en mis planes Repintar O regresar A su color original Porque luego salen sorpresas Prefiero Un coche Que esté madreado De su pintura original Y saber A lo que estoy A lo que me tengo Aparte este Que está lejos De mi ubicación Vale Si parece Que si tuvo un golpe En esta parte de abajo De acá A la izquierda Al lado superior Izquierdo Está caída El portalón Y de este lado Pues como les dije Vemos un golpe En esta parte De aquí atrás Aquí la línea Que se alcanza a ver En esta parte De aquí Si la ven Corre 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 Y aquí se corta Ya vieron En esta parte De aquí se corta Probablemente ahí Llevo un retrabajo Interiores Va a llorar Pero es algo Que no me preocuparía Porque por este lado Los interiores Hacemos magia Tablero Es importante Porque el tablero De un caribe O de un golf Como dice aquí GTI MK1 Vale unos pesos Entonces Ojo ahí Ojo ahí En la parte de atrás Pues bueno Son coches Bastante viejitos A los que se les tiene Que dar bastante amor De este lado No sé si era rojo O era negro Este coche Y Está en muy malas Condiciones El tablero Parece que es El tipo L Si lo ven Le llaman así Tipo L Porque va de aquí Hacia la parte de acá Y forman Una L Si no me equivoco Creo que es ese El que tenía Sus vistas de madera No sé Porque parece que Este era el de vistas De plástico No estoy No estoy Seguro al 100% Vean Por aquí le hicieron Algunos trabajos La tapa de lo que es El carburador No la tiene Por acá Estas bobinas Son bastante Algo Una ventaja de esto Este tipo de trabajos Son bastante económicos Pero Este tipo de coches Si lleva un golpe al frente O algo así Es muy fácil Que se abran Entonces Puedes correr el riesgo Muchas veces De que la flecha O la junta homocinética Se esté zafando Hay que hacerle por ahí Un trabajo Para que se mantenga cerrado No sé si lo llegaron a ver En algunos coches Le soldaban Unas tuercas grandes A los costados De las puntas del chasis Y hacían Una Como tipo Espiga Grande Con la que Iban apretando Para que el chasis Se cerrara Bueno No sé si este lo tenga Pero Miren Aquí aparece Que hay mucha corrosión O Era rojo El coche Creo yo Que un coche De 25 mil pesos Si los pagaría Por este Aunque sea de 18 mil No me arriesgaría Porque Probablemente Tenga mucho trabajo A lo mejor Yo estoy equivocado Y probablemente no Pero así es como se ve La parrilla Es de las que tienen Bastantes barras Se ve chido Aquí no está bien pintado Este coche Si fue repintado El cambio de color Probablemente debido Al golpecillo Que llevó Aunque aquí Se ve otro tono Por ahí como que Le remataron Y acá tiene otro Otro detalle Que no sé si haya sido O esté sufriendo Por corrosión En definitiva Quizá Una No me arriesgaría Por ese tema De que se abren Muchos esos coches Cuando les llegan A pegar o algo Y la otra Porque está lejos Entonces Este sí Lo descartaríamos Pero No deja de ser Interesante Para algunos Que les guste Ese tema Y que les guste Aventurarse Como yo Bueno Ahí está Otra opción Y vamos a ver El último Espero que les gusten Este tipo de videos Si les gustan Háganmelo saber Con un like Y comenten aquí abajo Si les gusta Que estemos Viendo Este tipo De coches Ok Ahora Que vamos a ver Si estoy grabando Si vamos a Miren He estado buscando Por aquí He estado checando Coches Ahora Audi A3 ya tuve Jetta A3 ya tuve Estos Los voy a dejar Para más adelante Dos o tres años Quizá Pero no me voy a quedar Con las ganas De uno de esos coches Ahora bien Vamos a ponerle Jetta Mk2 Perfecto Este ya lo vimos Uff Se me hace elevadísimo Se me hace elevadísimo 50 mil lucas Este ya lo vimos También No se ve mal Este es el que acabamos de ver 32 Pero a ver Me llama la atención Este de 52 mil pesos Lo repito No es con el afán De burlarse Pero hay que ser un poquito Realistas Dice Jetta Mk2 En buenas condiciones Todo pagado Factura original 50 mil a tratar También en Tepozotlán Un motor de 1.8 litros Más de 3 propietarios Color de exterior rojo Color del interior negro Transmisión manual Tipo de combustible Gasolina Si a alguien le interesa Lo vende Carlos Pesa González Ok No creo que sea tan tranza Porque él se unió En 2016 Y bueno Aquí se los dejo ¿Y qué? No mano Ok No tiene más fotos Es la única No gracias El que sigue Es este de acá Es de Coutitlanizcali Es un coche en negro No, no Como me gusta Se ve bien Se ve madreado En definitiva Cuesta 32 mil pesos Y es 1992 Vendo cambio Bonito Jetta 92 Factura original Todo pagado Estándar Motor y caja Sin problema Dirección hidráulica Detalles estéticos Nada que afecte Su funcionamiento Perdón Reines 17 Solo muestro En mi domicilio No llevo Ni acerco A ningún lugar Interesados Mandar inbox Y Ok Yo no confiaría en ti Por tu foto de perfil Pero Pues No se ve mal Me gusta Siendo sinceros Me gusta Pero Para 32 mil pesos No Yo ofrecería Yo Yo Ofrecería 22 mil pesos No sería más Tiene algo rescatable Probablemente Los rines Pero no es algo Como que me agrade A mi mucho Tiene un golpecillo Por acá Que no es tan difícil De sacarse Ok Tiene los rines De diferentes De chile mole Según yo Mira Tiene otro por acá Que no es el mismo No se ve mal Se ve buena línea Lo que le falta Es pintura Estas son bien importantes Los botaguas Y parece que tiene los dos Con eso estaría yo Yo contento Lo demás es trabajo Retrabajo De ojalá Tiene pintura Los interiores No son como tal Algo que me preocupe Porque Como les digo Nosotros podemos Trabajarlos Y hacer que luzcan Completamente diferente Ya lo hicimos dos veces Y lo podemos hacer Tres Cuatro Cinco Diez veces más Interior Tablero Al parecer Se ve completo Le faltan Pizalfombras Le faltaría Hacer cambio De empaques De las puertas No se ve mal Me gusta Las puertas No se ven mal Tampoco Y creo que son Todas 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 Las fotos Este está bien Este me gusta A mi Pero El precio Está bastante Elevado Incluso uno Que acabo de ver Que me acaban De mandar Las fotos Se ve mucho mejor Y piden Mucho menos Que este Mucho menos Menos de diez mil pesos Sin pedos Si se piden Que este Entonces Suena bastante Interesante Suena bastante Bien El otro Ya después Si se compra Les estaré informando Estarán viendo Pero por lo pronto Dejamos hasta aquí Este video Voy a seguir Checando otros coches Les repito Orale Por partes Les repito Si les gusta Este tipo De videos En el que Estemos observando Coches Viendo de que se trata Viendo que cosas Tiene Y checando detalles Que probablemente Algunos no habían visto Antes de comprar Pues bueno Yo les paso El dato De la persona Que los vende Por si les interesa Y lo contacten Y nada Aquí Aquí la dejamos Háganmelo saber Si les gusta esto Dejen un like Y dejen un comentario Que opinan Que opinan Del precio Que opinan Del coche Como lo ven Les gusta No les gusta Lo comprarían No lo comprarían Y por qué Y así Yo soy Pancho Rock Y nos vemos En el próximo video Espero que corramos Con suerte No creo que este año Pero probablemente Algo llegue a pasar Y ahora sí Retomar Y darle más Al tuning para pobres Que es lo que a muchos De ustedes les gusta Bye bye